Música 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 1, 2, 1, 2, atención, les habla la policía, sigan las instrucciones para pasar el control, saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos, queremos ver los brazos bien alto, más alto, así, así, muy bien, a continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas, más fuerte, más fuerte, así, muy bien, por último, tenemos que oír ruido, mucho ruido, más alto, más alto. ¡Gracias! ¡Gracias!